Hoy las aventuras de Chío, la patrulla y el tren de los huevos Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en el próximo vídeo Patrulla, Ryder nos ha encomendado una misión Tenemos que llevar unos huevos a Bahía Aventura Pero Ryder, eso está chupado, hasta mi abuela podría hacerlo Bueno, es que no son huevos normales, son huevos gigantes ¡Mirad! ¡Guau! ¡Estos huevos son enormes! ¡Pasajeros al tren! Patrulla, es una misión muy difícil Los huevos son una mercancía muy frágil Así que hay que tener mucho cuidado Ya que si se caen del tren, se pueden romper ¡Adelante! Hay que mantenerlos enteros como sea ¡Cuidado! En breve nos acercaremos a la montaña Esta montaña es muy peligrosa ¡Hay desprendimientos! ¡Mucho cuidado! ¡Esta vía es muy peligrosa! ¡Hemos perdido a Skye! ¡Maquinista! ¡Hay que ir atrás! ¡Hay que ir a buscar a Skye! ¡Mirad! ¡Está allí! ¡Vamos! ¡Skye! ¿Estás bien? ¡Sí, chicos, estoy bien! ¡Ayudadme a levantarme! ¡Venga, chicos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh! ¡Ha habido un desprendimiento! ¡No podemos pasar! ¡Venga, patrulla! ¡Hay que quitar toda esta tierra de la vía! ¡Chía! ¿Nos ayudas? ¡Sí! ¡Venga, Chía! ¡Ayúdanos! ¡Vale! ¡Hay que dejar limpia la vía! ¡Guau! ¡Es que Chía es muy grande y nos ayuda mucho! ¡Muy bien! ¡La está dejando muy limpia! ¡Tiene que pasar el tren, Chía! ¡Si no, no podremos llevar los huevos a Bahía Aventura! ¡Nos están esperando! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Yo creo que ya podemos pasar! ¡Bien! ¡De nada, chicos! ¡Adelante! ¡Chicos! ¡Nos acercamos a un precipicio! ¡Cuidado con el precipicio! ¡Cuidado! ¡Esta parte de la vía parece que se va a romper! ¡Uy! ¡No tirados! ¡Cuidado con los huevos! ¡Mirad, chicos! ¡Qué hay aquí! ¡Un puente de piedra! ¡Uy! 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 ¡Podremos pasar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Muy bien! ¡Están aguantando los huevos! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Muy bien! ¡Estamos llegando! ¡Pasamos despacito! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Hemos pasado! ¡Bien! ¡Rueda superada! ¡Chicos! ¡Nos acercamos al túnel! ¡El techo está muy bajito! ¡A ver si podemos pasar! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Este paso es muy peligroso! ¡Cuidado, patrulla! ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Allá vamos! Patrulla, nos estamos adentrando en la selva. ¡Este también es muy peligroso! ¡Hay muchos animales salvajes! ¡Uy! ¡Patrulla! ¡Hay un paso a nivel! ¡Hay que cenar! Bueno, tendremos que esperar a que se abra. ¡Está tardando mucho! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡La patrulla no se da cuenta! ¡Oh, oh! ¡Se están acercando los animales salvajes! ¡No paren de llegar! ¡Patrulla, cuidado! ¡Mirad! ¡Estamos rodeados de animales salvajes! ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué raro! ¡Vienen como si hubieran olido comida! ¡Pero aquí no tenemos nada! ¡Oh! ¡Cada vez vienen más! ¡Estamos en peligro! ¡Socorro! ¡Calvados! ¡Próxima parada! ¡Bahía Aventura! ¡Ánimo, chicos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Es la estación de Bahía Aventura! ¡Eh! ¡No frenamos! ¡Socorro! ¡El tren no tiene frenos! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hay que llamar a Raider! ¡Es una llamada de la patrulla canina! ¿Qué pasará? ¡Tenemos un problema, Raider! ¡Nos hemos quedado sin frenos! ¡Socorro! ¡Ven, ayudanos! ¡No os preocupéis, chicos! ¡Voy para allá! ¡Tengo que pensar algo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Bueno, chicos, os preguntaréis cuál es el plan Pues bien, voy a colgar una red de este paso y así el tren quedará atrapado ¿Qué os parece? ¡Bien! ¡Vamos allá! La engancharemos aquí y la dejaremos caer ¡Así! ¡Ya está! ¡Tiene que funcionar! ¡Cuidado! ¡Ya viene el tren! ¡Ya viene el tren! ¡Qué bien, patrulla! ¡Habéis llegado con los huevos! ¡Lo habéis hecho perfecto! ¡Vamos a casa! ¡Venga! ¡Vamos a descargar los huevos! ¡El primero! ¡El de Everest! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Cuidado, patrulla! ¡Venga! ¡El de Ravel! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Venga! ¡Sky! ¡El tuyo! ¡Hola! ¡Y el último! ¿De quién es? ¡El de... ¡De Chase! ¡El de Chase! ¡Venga! ¡Allá va! Bueno, Chia Ahora puedes escoger el huevo que quieras y ya puedes romperlo ¡Vale! ¡No! ¡Estás loco! ¿Pero por qué? ¡Si son para romperlos! ¡Pero con lo que nos ha costado traerlos, Raider! ¡Pero hay que romperlos para poder comerlos! ¿No veis que son de chocolate? ¡Ah! ¡No lo sabía! Bueno, Chia ¿Cuál es el que quieres abrir? ¡El de Ravel! ¡Adelante! ¡Uh! ¡El huevo de Ravel! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué tendrá dentro el huevo de Ravel? ¡Uy! ¡A Chia le cuesta abrirlo, eh! ¡A ver! ¡Nos ha dicho que era de Chia! ¡Es de chocolate! ¡Oh! ¡Chocolate blanco y negro! ¡Venga, ábrelo, Chia! ¡A ver, a ver! ¡Fuerza! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Cuánto chocolate! ¡Esto me lo voy a comer ya ahora! ¡Oh! ¡Chia se lo está comiendo! ¡Se está comiendo el chocolate! ¡Mmm! ¡Se lo está zampando! ¡Todo para ella solita! ¡A ver, a ver! ¡Ábrelo aquí delante! ¡A ver qué hay! ¿Lo puedes abrir o no? ¡No! ¡Oh! Creo que la voy a tener que ir a ayudar. Esperad, chicos. A ver... Vamos a apretar aquí fuerte. ¡Ugh! ¡Aaah! ¡Ya está! Bueno, vamos a ver si... ¡Uy! ¡Qué tirado a Ravel! ¡Pobrecito! ¡Ravel! 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 ¡Uy! ¡Ya lo he abierto! ¿Qué es esto? Parecen unas castañuelas. ¿Para qué sirven las castañuelas? ¡Uy! ¡Ravel! ¡Que te estás cayendo todo el rato! ¡Venga! ¡Va! ¡Mira aquí las castañuelas! ¡Anda! ¡Ponte aquí conmigo! Ya que hay sitio, vamos a ponernos aquí. ¡Venga! ¡Vamos a ver las castañuelas! ¡Mirad lo que ha salido! ¡Son unas castañuelas! ¡Y fijaos! ¡Aquí las instrucciones! ¡Y aquí de toda la patrulla! ¡Y Chia ya lo ha montado! ¿Lo queréis ver? ¡Mirad! ¡Estas son las castañuelas de Rocky! ¡Y esto cómo funciona! ¡Así! ¡Guau! ¡Y hay de toda la patrulla! ¿Os dais cuenta? ¡Uuuh! ¡Fantástico! ¡Ya podremos bailar sevillanas! ¡Olé! Si os ha gustado el vídeo, le tenéis que dar un me gusta muy grande, compartidlo con vuestros amigos y sobre todo, muy importante, muy importante, suscribíos al canal. ¡Es gratis! Chicos, aquí va la pregunta. ¿Qué perrete de la patrulla es el que se cae del tren? ¿Chase, Rocky o Sky? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. ¡Hoy en las aventuras de Chia tenemos un montón de saluditos para muchos aventureros. Y empezamos por Beatriz Otilia Murrieta, por Camila y Mateo, Santino, a Lola Guevara, a Tiago y Adrián, Kevin, que nos ve mucho, Rafaela, Jonathan Stewart Sánchez de Colombia, que también nos ha dejado muchos mensajes, a Yamilez, a Doménica, a Gabriel de México, un país que queremos un montón, a Cristian García, Erick Vázquez de España, ¡bien! Iker, Santiago, a Naira, Emiliano también de México, Daniela, Nico de Argentina, ¡eh, Argentina! Y a Angelita de Perú, ¡qué guay! Y a Jessy Flores, a los demás, os saludaremos en los próximos vídeos. ¡Las aventuras de Chia y el pollo loco! ¡Las aventuras de Chia, la patrulla, la casa de la playa! ¡Encantado! Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. ¡Hola, patrulla! Gracias por venir a mi casa. Se trata de mi gato. Se ha subido al tejado y no puedo bajarlo. No te preocupes, Marcelo alcanzará con su escalera. ¡Por supuesto! No hay misión imposible para la patrulla Karina. ¡Madre mía! ¡Se está arriba de todo de la casa! Bueno, voy a por la escalera. Vaya, vemos que te gustan mucho los animales. Tienes la casa llena. Pues sí, mirad. Tengo perritos, tortugas, lagartijas, gatitos, cobayas... ¡Mirad, conejitos! ¡Ya está una lechuza! Ya estoy aquí con la escalera. Venga, manos a la obra. Mucho cuidado, Marshall. Está muy alto. ¡Ánimo, Marshall! ¡Ya casi lo tengo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya tengo a la patrulla en mi casa! ¡Es la bruja! ¡Barabim, barabam! ¡Mis animalitos y el salvaje se convertirán! ¡La patrulla no saldrá viva de aquí! ¡Pobrecito! ¡Venga, Marshall! ¡Ya es tuyo! ¡Sí, ya lo tengo! ¿Qué ha pasado? ¡Socorro! ¡Corre, Marshall! ¡Se están transformando todos los animales! ¡Corre! ¡Pero qué dices, Marshall! ¡No puede ser! ¡Corre! ¡Pero de dónde ha salido tanto bicho! ¡No te preocupes, Ravel! ¡No tardarán en marcharse! ¡Ya no tienen nada que hacer! ¿Ves? ¡Se han cansado de esperar! ¡Ya se han ido! ¡Qué bien! ¡Podemos salir! Bueno, vamos a disfrutar de un bonito día de playa ¡Esta casa es una chulada! ¡Ja! Si se piensa en la patrulla que van a salirse con la suya en Halloween ¡Pan listos! ¡Sí, mala! ¡Parabim, barabam! ¡Miles de monstruos aparecerán! ¡Me persigue un fantasma! ¡A nosotros nos persigue un esqueleto! ¡Socorro! ¡Yo estoy rodeado por un zombi y un cuervo! ¡Un esqueleto sin piernas! ¡Aquí dentro también hay bichos! ¡Corre, patrulla! ¡Corre! ¡Corre! ¡Socorro, chicos! ¡Esto es una casa encantada! ¡Corre! Patrulla, no podemos huir Tenemos que prenderles una trampa ¡Es cierto! No podemos dejar a todos esos bichos por Valle Aventura ¡Chicos! ¿Qué podemos hacer? ¡Una trampa! ¡Muy bien, chía! ¡Prepararemos una trampa! ¡Venga, patrulla! ¡Nos persiguen! ¡Aquí será un buen sitio para poner la trampa! ¡Venga! ¡Hay que cubrirla! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahora solo queda esperar! ¡Mirad! ¡Ya vienen! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Mirad, chicos! ¡Ya los tenemos! Si te gusta el vídeo, dale un like muy grande Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal ¡Es gratis! ¿De qué color es el gato que se ha subido al tejado? Podéis dejar la respuesta en los comentarios Hoy, en las aventuras de Chía Tenemos muuuchos saludos Y empezamos por Alejandro de Oxaca, México Que nos dice que su mamá le ayuda a escribir Karel de Puerto Rico Maite Ramón de República Dominicana Saray Vinicio Imaya de Mendoza de Argentina Que le gusta mucho ver nuestros vídeos Cosinsa Carlos Jean-Pierre Ávila de Ecuador Ale Cristian de España Icari Sara Lucía Suárez de Colombia Néstor Jesús Velásquez Gael Salomón Márquez Gael Salomón Márquez de 4 años De Villa Alemana En Chile Leonel Ricardo de Nicaragua Pau Eric Armán de México Diego Manuel del Salvador Ismael Mai Y su hermanito William Liam Josué Quintana Ivana Ángel Y María de Colombia Y a los demás Os iremos saludando en los próximos vídeos Las aventuras de Chía Y el Pollo Loco ¡Gracias por ver el video!